Soy Luis Sandoval por FightHype.com, aquí con Luis Carlos Abrego. Para ti como un poco de Saddam Ali, un peleador invicto, ¿cómo miras esa pelea? Mucha gente te está dando el favor a ti, ¿tú cómo miras esa pelea contra él? Bueno, yo también me tengo mucha confianza, también en cada vez que dije que sí a mis peleas, a las propuestas que tuve, es porque me tuve confianza y ahora me tengo mucha confianza también, me veo muy bien para esta pelea, tengo toda la confianza que las cosas no van a salir bien y que vamos a ganar esta pelea, ¿no? ¿Lo has estudiado a él? ¿Lo has podido ver las peleas de él? ¿O lo has acceso a tu equipo que se encargue de eso? Sí, sí, estamos estudiándolo, todos los días miramos videos, todos los días nos sentamos en la tarde a analizar su estilo, analizar la técnica que él tiene y bueno, lo vemos a un boxeador que podemos entrar bien con golpes, sí, que puedo pegar golpes, es muy difícil él moviéndose, sí, pero bueno, creo que el público, él tiene toda la presión, ¿no? porque el público quiere ver un Saddam Ali que esté superior a lo que él quiere o a lo que él piensa y entonces eso lo obliga a él a salir a pelear y bueno, si eso hace, creo que va a salir una linda pelea, ¿no? Mirando el estilo de que es más boxeador, ¿tú crees que vas a tener que seguirlo toda la noche, hacer la pelea y él va a tratar de, no creo si correr, promoverse bastante para evitar eso? Sí, 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 todo el mundo cree que Saddam Ali va a salir a correr, justamente por eso decía, sería muy feo que Saddam Ali salga a correr y correr y correr, creo que no queda muy bien eso para los fanáticos, los fanáticos quieren ver guerra, quieren ver pelea, yo siempre he presentado pelea a todos mis oponentes, a todas mis peleas, siempre he dado lo que el público quiere ver y bueno, y creo que de Saddam Ali la gente espera eso también, quiere ver un Saddam Ali superior, un Saddam Ali que pueda resolver, ¿no? Así que esperemos que Saddam Ali venga a pelear y presente guerra porque es lo que el fanatismo quiere ver, ¿no? Tú eres un peleador que tiene mucho poder, un peleador que mucha gente te mira bien peligroso, son las peleas, muchos peleadores no se van a querer enfrentar contigo, ¿se te ha hecho difícil poder conseguir esas peleas o crees que después de estas peleas se te hace un poco más fácil poder agarrar esos peleadores que nombraste en el ring? No sé, no sé, yo espero que después de esta pelea las cosas empiecen a funcionar mejor, que las peleas empiecen a salir más seguido, es lo que queremos, sí, yo creo que por ahí muchos de los rivales prefieren esquivarme, prefieren agarrar otras peleas, ¿no? La verdad que espero y tengo toda la confianza que las cosas no van a salir bien ante Saddam Ali para que después, para conseguir peleas grandes después, ¿no? Es importante para ti mirarte, pues mirarte muy bien, poner una gran pelea para los fanáticos porque mucha gente te va a mirar en HBO y van a mirarte pelear ahí, ¿sientes un poco de presión mirarte también para toda la gente? Bueno, uno siempre tiene presión, por supuesto, y claro, pero cuando ya estoy arriba del ring todo se me olvida y lo único que quiero es ganar y ganar y ir para adelante a buscar el knockout, ¿no? Dos preguntas más porque tienes que irte, pero tú eres de Argentina, tenemos a Marco Maidana, Luque Matisse, ¿cómo ha cambiado todo en Argentina ahorita con ustedes? Tengo tanto éxito aquí en los Estados Unidos, ¿han notado una diferencia en Argentina o en el mundo del boxeo? Sí, claro, claro, las cosas cambiaron, los boxeadores argentinos están, estamos muy bien levantando, digamos, el boxeo en nuestro país y bueno, por supuesto, grandes boxeadores como el Tata Valdomir, como Maravella Martínez, como Narváez, como Chino Maidana, como Lucas Matisse, como Rebeco, como el Potro Abregú y la joya Chávez también que anda ahí buscando su victoria, bueno, en las peleas, ¿no? Esperemos que... va, bueno, el boxeo se ha levantado mucho con todos estos competidores que te dije y bueno, esperemos seguir en alza cada vez que peleemos, ¿no?